Saludos hermanos y bienvenidos una vez más a Turismo de Fe. Hoy visitaremos el santuario de la Virgen de la Monserrate en Hormigueros. Ya desde la carretera número 2 en dirección de Ponce a Mayagüez podemos apreciar el santuario. Sobresale a los demás edificios del pueblo gracias a su localización en lo alto de un cerrillo. Allí fue construida una lonja enlozada y sobre ella la iglesia. Cuenta con una buena torre octagonal sobresaliendo sobre la iglesia. Su torre es parecida en su forma a la de Manatí y a la de Sabana Grande. En un principio fue una ermita y luego iglesia y santuario. Se dice que es la segunda basílica de Puerto Rico. Gracias a su posición se puede dominar visualmente gran parte del pueblo y se disfruta generalmente de una agradable brisa. La iglesia, como se puede observar en estos visuales, está en muy buenas condiciones y es frecuentada por visitantes gracias a su valor histórico y religioso. Quizás el recuerdo que más se llevan los visitantes son sus largas escaleras. Cuando accesamos la iglesia por el frente nos toca subir sus 77 escalones. Muchas personas ofrecen esto como sacrificio, pero cuando la subimos disfrutando de los jardines y de la paz que allí se siente no parecen ser tan largas. Las escaleras están rodeadas de cipreses y flores. Una vez hayamos subido la mayor parte de las escaleras, podemos accesar el jardín, en donde hay espacios propios para la meditación y el descanso. Hay en el jardín además varias figuras e imágenes religiosas. Adentro, la capilla muestra arcos a los lados, un techo plano actualmente de hormigón y su cúpula ciega pintada de azul, imitando el color del cielo. Su altar está preciosamente decorado e incluye un cuadro barroco de la Virgen de la Monserrate y otros objetos de plata relacionados con la devoción a la Virgen de la Monserrate. Aquí podemos apreciar el sagrario. Y aquí, una vista panorámica de la iglesia. En la parte de atrás está el área destinada al coro. Atrás, en la parte izquierda, el santuario de la Virgen de la Monserrate. El santuario es en madera y cuenta con una virgen muy bien decorada. La iglesia posee además pinturas y otra serie de imágenes de alto valor artístico. Afuera, un mosaico de la Virgen de la Monserrate adorna el santuario. Y frente al santuario, la casa parroquial, considerada también un edificio histórico. El santuario de la Virgen de la Monserrate en Hormigueros. Otro monumento digno de visitar. Hasta la próxima. Si pudiera dejar mi orgullo en tu cruz, si pudiese olvidar mi enfado, si pudiese imitar tu manera de actuar, si te vieran las cosas que hago. Solo puedo entregar mi vida a tus pies, solo puedo ocultar mi enfado, solo disimular con mi forma de actuar, solo tú con tu gracia podrás. Transfórmame Jesús, ve tallando tu rostro en mi alma, ve cambiando...